¿Cómo ven ustedes una pelea de Morel con Berlanga? Es cierto que Morel se ha ido a 175, que Berlanga está en 168, pero, 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 díganme, díganme, ¿qué les parece a ustedes esta pelea? Porque yo digo, y Berlanga también me cae bien, me parece que el personaje que tira afuera es diferente al personaje familiar que tú lo ves llegando y saliendo de las conferencias de prensa. Ahora, es de loco Simón, pero hay diferencia de horario, uno es más temprano y el otro es por la noche. A ver, ¿cómo nos paramos aquí y vemos esta pelea? Esta pelea, señoras y señores, ¿cómo nos paramos aquí y vemos esta pelea? Porque me dice el primer que Berlanga no la aguanta Morel y Veneno Borges dice que Berlanga no podría con Morel. Yo creo que a veces subestimamos a Berlanga, porque, por ejemplo, yo me paro en esta pelea y les digo a ustedes, yo creo que Berlanga pega un poco más duro que Morel. Se me empiezan a decir, sobre todo a mis paisanos, a darme pasos y yo les pido pausa y que opinen, no que se paguen conmigo, o que se paguen, pero opinando. Y entonces les digo, fíjense qué cosa. Yo creo que Berlanga pega más duro, pero a la misma vez, yo creo que Morel tiene tanto boxeo, es más grande que Berlanga, y también pega duro, que yo veo a Morel favorito contra Berlanga. Yo veo a Morel favorito contra Berlanga. Pero a la misma vez, repito, todo lo que vemos con Morel, hay que esperar con quien se enfrenta. Berlanga también. Berlanga metió los 16 no tocados. ¿Se acuerdan ustedes? En el primer asalto, después no estuvo bien, se separa del primer rank, toma a Eddie Herr, Marching Boxing, y parece que están relanzando y puede ser incluso el rival de Canelo el próximo mes de septiembre. Cuando vemos eso, es cuando yo me pregunto, estos dos que discutieron, y Berlanga estaba suelto con el que se contaba. Allá voy, el boturico decía, y sacó el video, Berlanga, no sé si lo vieron, de Sigo Siendo el Rey Vestido de Mexicano, y al final lo mejor fue que dijo, puñeta a los boturicuas. Eso me encantó, a mí esas cosas me encantan, y yo disfruto mucho también. Y me parece que Berlanga es una especie también de historia de éxito en el boxeo latino, el boxeo latino en Estados Unidos, y por eso me gusta y lo reflejo, y se los digo a todos ustedes con frecuencia. Esta es una pelea que me parece que ahora mismo tiene pocas probabilidades de darse, pero no deja de ser interesante. ¿Por qué? Porque me parece que Morel ya es muy grande, Morel está con PBC, Morel no. No tiene sentido ahora mismo Berlanga, y Berlanga, inteligentemente, y su equipo, y Eddie Hearn, Berlanga, Martín y todos, están buscando a Canelo, y Canelo probablemente que le dé a Berlanga la posibilidad en septiembre, y yo creo que Canelo le gana a Berlanga, pero es una posibilidad única para Berlanga, va a ganar mucho dinero, y va a ser la batalla típica en el boxeo, me dice Humberto, por cierto, te lo voy a aclarar una vez y ya no lo aclaro más, dame un indicador de rendimiento que diga que Berlanga pega más. Esa opinión es sin fundamento. Noqueó a los primeros 16 rivales en el primer asalto ya. Morel no ha hecho eso. Morel tiene 10 victorias, no ha noqueado a los 10 en el primer asalto ya. Lo que pasa es que hay que ayudar a la gente a veces a pensarla. Y la bandera los nubla. Yo no estoy diciendo que Berlanga es mejor. Y si lo digo no pasa nada, es mi opinión y no me importa. Pero Berlanga pega más duro que Morel. Me parece a mí en 168 libras. Y a Humberto, para que quede claro, ahí está el indicador. Si no te sirve ese indicador, sencillamente no te va a servir nada. Sigue ahí. Morel es más boxeador que Berlanga. Tiene menos experiencia, pero es más boxeador. Y creo que Morel, usando su ventaja física, siendo el zurdo y su mejor boxeo, creo que Morel es favorito y le gana a Berlanga. Pero siempre hay que decir algo, señoras y señores. Berlanga pega duro. Yo no diría que es mediocre. Yo tengo mucho respeto por los que se suben al ring y alguien como Berlanga que no ha perdido. Decir que es mediocre es muy fácil de pensar. Pero no me parece. Que sea ese el caso con Berlanga. Sí me parece que Morel lleva ventana. Pero yo les digo algo también. Siempre lo pongo aquí a colación. Quiero ver a Morel. Yo quiero ver a Morel. Está aguantando golpes. Los golpes de Canelo, los golpes de Benavides, los golpes de Berlanga, los golpes de Vivo, los golpes de Vetterbier. Eso hay que aguantarlo también. Porque sabemos que pega, sabemos que la pasaba por arriba a los rivales de poco nivel con los que ha peleado Morel. Porque tiene un nivel descomunal. Eso no se puede negar. Pero a la misma vez, creo que podemos decir que queremos ver a Morel cuando le den de vuelta. Yo siempre digo con el boxeador cubano. Más que con el mexicano. Porque el mexicano ha probado que tiene una mandíbula y que lo aguanta todo. Son muy duros. Son muy duros los boxeadores mexicanos. Esto... Yo lo que digo es yo quiero ver a Morel cuando le den. A ver cómo reacciona. Si Morel tiene mandíbula, escúchenme bien. Si Morel tiene mandíbula y aguanta los trastazos, Morel es invencible. Invencible. Si Morel tiene mandíbula, Morel es invencible. Pero tenemos que verlo. Tenemos que verlo. Esa es la parte que nos falta por probar. Pero les digo algo. Si Morel tiene mandíbula, David Morel Jr. es invencible. Me dice Manuel, tiene que ver. Claro que tiene que ver. Pero Morel tampoco ha peleado con nadie. Morel no ha peleado con nadie. Morel no ha peleado con nadie. Luis me dice, y lo tuvimos ahí, que invicto. Luis es el promotor y yo entiendo a Luis. No tengo ningún problema con Luis de Cuba. Está haciendo su trabajo. Pero hay que ver los rivales también, ¿no? Hay que ver los rivales también. Yo lo que digo es que quiero ver a David Morel aguantando trastazos. Los trastazos en 175 son muy duros. Estos dos rusos, Veterbiev y Bivuol, son dos rocas. Veterbiev no se tira tanto. No es un 175 grande que tiene 19 y 0 con 19 noca. Cuando hace así y te suena, te vas del parque. Esa es la realidad. Un abrazo, Ejcita, allá. Un abrazo para Carlitos Sala. ¿Dónde está Carlitos Sala? Ejcita. Dicen que está trabajando en Orlando. ¿Te tienen controlado? Mándame la fritanga para acá, para el café, por favor. Mándame una buena fritanga que tengo hambre. Dice Reinaldo. Vamos, Morel versus Berlaga. Yo cuando analizo las peleas, ni lo analizo en un plano personal, ni quiero que gane uno que pierda el otro, ni yo quiero que gane el mejor. Yo lo analizo sin favoritismos de quién quiero que gane, pero yo no quiero que gane ninguno. Canelo Munguía, que estuvimos toda la semana ahí, gracias a Dios, les digo, Rafael Betrevier no es ni siquiera cruzado, ni pesado, ni de 5'11, como va a ser crucero pesado, ni de 5'11, por Dios. Ahora, yo lo que les digo es lo siguiente, el boxeo profesional es muy duro, señoras y señores, y la mandíbula es muy dura, hay diferentes maneras de ganar, diferentes maneras de ganar, y es que por eso que el boxeo cubano sufre. Ahora, Morel da la impresión que es algo fuera de fría, pero quiero verlo aguantando traspasos, es mi opinión. Y me dice Miguel que Morel gana por el tocado antes del quinto. Ahí es donde yo pido pausa y pido mesura, me parece a mí. Dice Raulito, lo que no entiendo es cómo un muchacho de 25 cumplió 26%, no ha peleado este año, dice Luis que ya que pelea dos veces, me lo dijo a mí el promotor, dice Luis, y los que no están de acuerdo como yo, que tú nos dices, y nos dio su expresión. Vamos a ver, yo pienso que eso afecta a la calidad del boxeador joven, el no pelear con frecuencia, el no pelear con frecuencia. Venero me dice, ya está sobre la mesa Canelo Berlanga es una pelea del trámite. Mira, fíjate, yo el otro día estaba viendo Marco Antonio Barrera, mi boxeador favorito de todos los tiempos, y lo dice en Provox, si no me equivoco, lo dijo en Provox, lo dijo, Geisita, ¿me pediste ya? Gracias. Geisita siempre alegre aquí con uno en el Real Café. Y me dijo, y Marco Antonio Barrera me dijo, mientras Canelo haga su mandatoria, no hay ningún problema. Me dice Adel Asís, León Suárez del Villar, le falta a Morel un mundo, ¿verdad? Pero parece que es muy buena. Claudio, diferencia entre el boxeo cubano y mexicano, experiencia, público, deseos de ganar, alimentación, profesionalismo, y calidad. Esa es mi manera de pensar. Edilmer me dice, Vikingo, es una pelea muy grande. Empezó pesado el 18, claro, y vamos a estar hablando de eso. Claro, 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 claro. Vamos a estar hablando de eso con todos ustedes. Vamos a estar hablando de eso con todos ustedes. Y además, ese mismo día, pelea Vaquero, buscando su cuarto título. Otro de los grandes boxeadores mexicanos, Emanuel Vaquero, Navarrete. ¿Qué me dice Rafa Ferrer? Berlanga sale carador con ese cheque. Claro, y todos quieren esa pelea. ¿Ustedes creen que Berlanga, o al team Berlanga le preocupa enfrentarse? No, no. Y pierden, perdieron. Y gana un billetal. A mí me cae bien el equipo de Berlanga, se lo digo sinceramente. A mí no me cae mal por lo general, ni proxeadores, ni promotores. Yo digo lo que pienso. Me dice Joel, no estuve de acuerdo con Luis de Cuba. No pelea constantemente porque se desgasta. Vamos a ver qué pasa. La historia, lo que viene, los resultados le darán la razón. Dice Raulito, al paso que va Morel, si tiene 20 peleas en su carrera, es mucho, porque si con 26, dos veces al año, con 30 peleas, una al año. Ojalá pelee más, ojalá de verdad, ojalá de corazón, pelee más, fíjate, ojalá, ojalá pelee más, porque es muy bueno David Morel. Es muy, muy bueno David Morel, se los digo lo que pienso yo. Quiero que veamos a Benavides y que me digan ustedes qué es lo que piensan de David Benavides. Recuerden, a las 6 de la tarde hoy en Univista TV, si estás en YouTube, dame un like, por favor, likecito, suscríbete. Si estás en Facebook, comparte, comparte en Instagram, los estoy siguiendo, denle en like y se suscriben y me escuchan en audio, audio solo, Spotify, Apple, Google, iHeart, iVox, ahí me escuchan constantemente. ¿Pero qué dice Benavides? ¿Qué dice Benavides? Claudio, Canelo no está en su plan, pero donde está ahora mismo es superior al resto de los 168. Me parece a mí. Francisco, eh,